La clave para mí, lo sigue siendo con Juan Cruz Real, es cómo él va a reaccionar frente a esta derrota. Y yo veo que mucha gente se está enfocando en las rotaciones. Y hay gente que dice que lo que aprendimos anoche es que no se debe derrotar mucho. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque lastimosamente, por razones que ya hemos desarrollado en otros programas, la cantidad de partidos que le va a tocar jugar al Junior este año es algo descomunal. Entonces no tenemos el lujo de siempre poner el mismo equipo. Lo que me molesta no es que haya hecho siete cambios. El número, porque todo el mundo está diciendo lo mismo, los siete cambios, los siete cambios, siete cambios. No, lo que me preocupa no es el número, es cómo se hicieron los cambios. No cuántos cambios, sino cuáles fueron los cambios. Y para mí, por ejemplo, ni siquiera fue un tema del cambio más grave. Ni siquiera fue un tema de jugador. Fue un tema de posición. Para mí, la embarrada más grande del partido de ayer fue dónde se puso a jugar Jesús Cabrera. Porque la gente está diciendo, Jesús Cabrera, jugó terrible. ¿Cómo puede ser que ese es el mismo jugador que se jaló tremendo partido contra Patriota? Porque estaba jugando más atrás. La pregunta es, ¿por qué se hizo el cambio? Espera, Jesús realmente no hizo algo diferente contra Nacional comparado a Patriota. Jugó casi el mismo partido. Lo que pasa es que lo hizo en otra posición, donde sus fuertes no se pudieron lucir. Entonces, cuando estamos hablando del rendimiento del jugador, sí, se puede criticar el rendimiento del jugador y lo que el jugador hizo. Pero hay que hablar de los otros factores. Y eso es lo que yo aprendí. Por ejemplo, Albornoz. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que Albornoz jugó un partido terrible en su debut. Pero, lastimosamente, se vio perdido. No regresó a defender. No ayudó a Velasco ni a Fuentes a defender esa banda izquierda. No intentó involucrarse en el juego. Pero también es cierto que tampoco el mediocampo le puso pases adelantados para explotar lo que él realmente ofrece, que es la velocidad. Él no es un jugador que la toca. Él la recibe porque es veloz y hay que explotar esa velocidad. Entonces, el otro error está muy conectado al error de Yesu Cabrera. Es como Juan Cruz Real compuso el mediocampo. Yo lo he dicho muchas veces. Didier Moreno no puede jugar con otro jugador que es parecido a él. Y Giraldo es parecido a él. Además, Didier no tiene que estar ahí tampoco en esa posición. Porque lo dejaste solo prácticamente. Eso estaban comentando. Además, Karina, el tema de la defensa. Si uno analiza, oye, los dos centrales fueron los que estuvieron en la Selección Colombia. Y él le dio descanso. Supuestamente, estoy hablando de lo que se habla en el entorno del Junior. Y él le dio descanso a estos jugadores porque venían del ciclo de la Selección. Segundo, el tema de Juan Cruz Real con los jugadores. Él quiere mantener un buen ambiente en el grupo. Pero lo que pasa es que aquí hay un jugador que no quiere estar en Barranquilla. Que todos saben que es el señor Mera. Que hizo lo imposible. Que también es la pregunta. ¿Por qué si el hombre no quiere estar en Barranquilla? Lo ponen en un partido tan importante. No, el tema es más que por el paso de Mera. Porque Mera ayer prácticamente Harlan Barrera lo volvió ropa de trabajo ayer en el partido. Y no solo él tuvo la culpa. Porque en general la defensa no tuvo su mejor partido.